¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Ahora te voy a presentar pues la solución de Aprendo en Casa, tercera semana para segundo grado de secundaria. No desaprovechemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete para que te lleguen más notificaciones. Recuerda, nosotros desarrollamos tanto la ficha del día 3 como la del día número 4. Bienvenidos y a trabajar muchachos. Muy bien, presentamos la siguiente situación significativa, las bacterias. Las bacterias se reproducen exponencialmente, de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, lo cual es muy útil en el caso de bacterias beneficiosas. Sin embargo, esta vez se prueba eliminar una bacteria nociva tratando con antibióticos, un cultivo de laboratorio. Si la acción bactericida es eficiente, la disminución es exponencial y afecta a la cantidad de bacterias multiplicándola por una potencia de base menor que 1. El técnico de laboratorio calcula unas 65.536 bacterias al inicio del experimento y nota que cada día que pasa disminuye a la mitad. Las bacterias se consideran eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. Primera pregunta, ¿cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día del tratamiento? Segunda pregunta, ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Muy bien muchachos, vamos a desarrollar esta situación significativa. Muy bien muchachos, comenzamos. Comprendemos el problema. Número 1, ¿cuántas bacterias hay al inicio y cómo será la disminución de dichas bacterias en el caso estudiado? Muy bien, de acuerdo a la situación significativa, al inicio del experimento se calcula que hay unas 65.536 bacterias y que cada día que pasa la cantidad de bacterias disminuye a la mitad. Pregunta número 2, ¿cuántas bacterias a lo más deben sobrevivir para que se les considere eliminadas en el cultivo? Muy bien, nuevamente, de acuerdo a la situación significativa, para considerar que las bacterias fueron eliminadas, éstas no deben de ser más del 1% de la cantidad inicial. Pregunta número 3, ¿cómo tiene que ser la potencia que afecta a la cantidad de bacterias para su disminución? Muy bien, para determinar la cantidad de bacterias de un día determinado, se debe de multiplicar por un medio, porque acuérdate que la cantidad de bacterias al pasar los días disminuye en la mitad. Por lo tanto, la potencia que afecta a la cantidad de bacterias tendrá de base un medio o uno sobre dos. Pregunta número 4, ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? Muy bien, nos piden pues la cantidad de bacterias que quedan al tercer y quinto día de tratamiento, así como verificar si se eliminan las bacterias en una semana de tratamiento. Bien, ahora veamos, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Primera pregunta, ¿cuál de los siguientes diagramas utilizarías para organizar los datos y visualizar la cantidad de bacterias cada día? Clave A, diagrama de conjuntos, clave B, diagrama sagital y clave C, diagrama tabular. En esta ocasión, lo que nos permite trabajar de una mejor manera y de forma ordenada es el diagrama tabular, ¿no? Ahí se puede organizar la información y visualizar la cantidad de bacterias que quedan cada día. Entonces, la respuesta correcta en esta ocasión va a ser la letra C, diagrama tabular. Pregunta número 2, ¿describe el procedimiento que realizarás para responder las preguntas de la situación significativa? Entonces, vamos a completar una tabla y recordar que por cada día que pase, tenemos que multiplicar la cantidad de bacterias del día anterior por un medio o por 0,5. De esa manera, al completar nuestra tabla, vamos a poder dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente fase que es ejecutamos la estrategia o plan. Primera pregunta, dice, usamos el diagrama tabular para representar la disminución de las bacterias. Entonces, tenemos en la primera columna el número de días transcurridos y en la segunda la cantidad de bacterias. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, jóvenes. Este numerito, 65,000, 65,536, se va a ir repitiendo a lo largo de los días, 65,536. A ver, mira, mira, observa, él se va repitiendo, no hay ningún problema con él. Y se va a multiplicar siempre por una constante. Esa constante, jóvenes, es un medio, ¿no? Siempre lo voy a multiplicar por 1 sobre 2. Porque acuérdate que cada día día que pasa, pues, las bacterias se van reduciendo a la mitad. Entonces, siempre por un medio, ¿no? Pero date cuenta de otro pequeño detalle. El exponente, ¿no? Si estamos en el día 0, el exponente es 0. Y todo número elevado al exponente 0 es 1. Por eso que la respuesta es la misma. En el segundo caso, acá el exponente será 1. Y la respuesta va a ser 32,768. ¿No? En el día 2, si estamos en el día 2, el exponente es 2. Y acá la respuesta va a ser 16,000, 16,384. El siguiente exponente es 3, ¿no? Es un medio al cubo. Entonces, la mitad de 16,384 sale 8,192. Acá elevamos al exponente 4 y la respuesta es 4,096. Y finalmente, estamos en el exponente 5 y la respuesta va a ser 2048. Pregunta número 2. Según la cantidad de bacterias en el diagrama tabular de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. En la situación significativa, jóvenes, nos estaban preguntando por la cantidad de bacterias que quedan al tercer y al quinto día de tratamiento. Entonces, por acá, ¿no? Podemos colocar en el tercer día, ¿cuántas bacterias quedan? 8,192 bacterias. 8,192. Y en el quinto día de tratamiento, ¿cuántas bacterias quedan? En el quinto día quedan dos mil cuarenta y ocho bacterias, ¿no? Y con eso estamos respondiendo la primera pregunta de la situación significativa. Pregunta número 3. Calcula cuántas bacterias quedan a la primera semana del tratamiento. ¿Puede decirse que fueron eliminadas? Responde la segunda pregunta de la situación significativa. Para esos jóvenes, en el cuadro anterior ya habíamos avanzado hasta el día número 5. Como nos hablan de una semana, vamos a completar dicho cuadro hasta el día número 6 y el día número 7. También es necesario recordar, pues, que se considera ya, este, las bacterias eliminadas, cuando estas no deben de superar, pues, más del 1% de la cantidad inicial. Entonces, lo que vamos a hallar ahora es el 1%. A ver, acuérdate que 65,536 bacterias representan el 100%. ¿Cuántas bacterias representan el 1%? es una regla de 3 simple. Entonces, 100 por X es igual a 65,536. En este caso, X va a ser igual a 65,536 dividido por 100. Entonces, el valor de X es 655,36 bacterias. Si hay en el día 7, es decir, al término de una semana, solamente hay 512 bacterias. Está por debajo de este valor, sí o no. Entonces, sí podemos decir que las bacterias fueron eliminadas en una semana de tratamiento. La respuesta es correcta, ¿no? Sí se logró eliminar. Pregunta número 4. ¿Consideras efectivo el tratamiento? Si es así, explica por cuántos días crees que debería aplicarse. Bueno, si tú te das cuenta, el tratamiento en un mínimo de 7 días se logra que las bacterias estén por debajo del 1%, ¿no? Entonces, sí es efectivo el tratamiento en un mínimo de 7 días, en una semana. Pero se podría aplicar de repente en 8 o en 9 días para seguir bajando la cantidad de bacterias. Recuerda que esta pregunta es de respuesta libre. Así es que solamente te doy una idea. Tú termina de responder de acuerdo a tu análisis y a tu punto de vista. Muy bien, y llegamos a la última parte del método de Polia. Reflexionamos sobre el desarrollo. Pregunta, ¿fue necesario emplear el diagrama tabular? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es de manera libre, pero por aquí te voy a dejar un ejemplo. Dice, ¿fue necesario emplear el diagrama tabular? Porque nos permitió organizar la información y visualizar la relación entre la cantidad de bacterias que quedaban con la cantidad de días que transcurrían. Situación significativa número 1. ¿Cuál es el mayor número que puedes formar utilizando 3 cifras 2? Muy bien, entonces mira lo que tenemos acá en las claves. Siempre son de base entera, ¿no? 2 al cuadrado y al cuadrado. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos en la letra A. En la letra A tenemos 2 elevado al cuadrado y otra vez al cuadrado. Y esto se resuelve así, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces nos va a quedar 2 a la cuarta. Y eso es 2 por 2 por 2 por 2. Muy bien, eso es 16. En la letra B tenemos 22 elevado al cuadrado. Y eso es 22 por 22, ¿no? Y la respuesta es 484. 484. En la letra C tenemos solamente 222. O sea que ahí no hay nada que hacer. Mientras que en la letra D, jóvenes, tenemos 2 elevado al exponente 22. Y si tú te das cuenta, esto va a ser pues 2 por 2, así sucesivamente, hasta tener aquí 22 factores. 22 factores, ¿no? Con la ayuda de una calculadora vamos a sacar su respuesta. La cual asciende, jóvenes, a 4.194.304. ¿No? Y como puedes apreciar, pues, el número más grande o el mayor número es la clave D. También recuerda, ¿no? Que si las bases son números enteros, si las bases son números enteros, siempre va a ser el número mayor, aquel que tenga el mayor exponente, ¿no? Y ya te diste cuenta, entonces la respuesta es la clave D. Segunda pregunta. Una camioneta transporta 25 cajas. Cada caja tiene 5 bolsas. Y en cada bolsa hay 5 sobres. ¿Cuántos sobres transporta la camioneta? Muy bien, vamos a hacer el análisis para una caja, ¿no? Dentro de una caja vamos a colocar 5 bolsas. Y dentro de cada bolsa vamos a colocar 5 sobres. De ese análisis vamos a sacar la respuesta. Mira, observa la imagen. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una caja. Por cada caja tenemos 5 bolsas. Y por cada bolsa tenemos 5 sobres. Ojo, todo esto ocurre, jóvenes, para una caja. Pero en realidad no tenemos una caja. Nosotros tenemos 25 cajas. Entonces por acá, 25 por 5 y por 5 sería la respuesta. Pero este numerito 25, jóvenes, es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Por 5 y por 5. Cuando no tiene exponente, se le agrega el número 1. Bases iguales, ¿sí? Bases iguales, 5. Exponentes se suman. 2 más 1 más 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es 5 elevado al exponente 4. 5 a la cuarta, la clave es la letra B. Pregunta número 3. Bases iguales, expresa el valor como potencia de base 4. Para este ejercicio, jóvenes, tenemos que recordar lo siguiente. Mira, vamos a recordar. Si yo tengo una fracción A entre B elevado a un exponente negativo, menos N. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a invertir la fracción B sobre A. Y, ¿qué va a suceder con esto? Que el exponente se va a volver positivo. Entonces, para mi ejercicio, un cuarto elevado al exponente menos 1 es lo mismo que 4 sobre 1 elevado al exponente 1 positivo. Y esto, esta división, pues, es 4 simplemente, ¿no? Listo, vamos a seguir. También podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Que si tú tienes un cuarto elevado al cuadrado, ¿qué significa? Que vas a multiplicar un cuarto por un cuarto. Y esto nos da como respuesta, pues, 1 sobre 16. Entonces, volvamos al ejercicio. A ver, el ejercicio dice, ¿a qué es igual un cuarto a la menos 1 multiplicado por un cuarto al cuadrado? Entonces, un cuarto a la menos 1, esta primera parte, acá lo tenemos como respuesta. Eso vale 4 multiplicado por, ¿cuánto es un cuarto al cuadrado? Eso también ya lo tenemos como respuesta. Vale 1 dieciséisavo. ¿Sí? Si simplificamos, cuarta 1, cuarta 4. Entonces, la respuesta es un cuarto. Un cuarto, esto elevado al exponente, pues, 1. Pero nos queremos dar la respuesta como potencia de base 4. Entonces, ¿qué hacemos? Al invertir esta fracción, nos queda 4. Pero, ¿qué pasa con el exponente? Se debe devolver negativo. 4 a la menos 1 sería la respuesta. La clave correcta es la letra C. Pregunta número 4. Una bacteria colocada en cierto medio se reproduce cada hora. Así, en la primera hora dio origen a dos bacterias. En la segunda a 4 y en la tercera a 8. ¿Cuántas horas han transcurrido si se han llegado a reproducir 32 bacterias? Veamos. Entonces, en la primera hora, en la primera hora, teníamos dos bacterias. Dos bacterias. En la segunda hora, en la segunda hora, ya teníamos cuatro bacterias. En la tercera hora, jóvenes, en la tercera hora, ya teníamos ocho bacterias. Entonces, yo quiero llegar hasta 32, ¿no? Pero acá date cuenta, ¿no? ¿Qué pasó acá con las bacterias? ¿Qué pasó de 2 a 4? Muy bien. Se multiplicó por 2. Acá también se multiplica por 2. Entonces, en la cuarta hora, en la cuarta hora, ¿cuántas bacterias voy a tener? Excelente. 16 bacterias en la cuarta hora. Y si continuamos con este mismo proceso, por 2, ¿cuántas bacterias tengo ahora? 32 bacterias. ¿En qué hora? En la quinta hora. En la quinta hora. Entonces, acá dice, ¿cuántas horas han transcurrido si se han llegado a producir 32 bacterias? Han transcurrido 5 horas. Pregunta número 5. ¿Cuánto resulta al operar un medio a la menos 5 entre un cuarto a la menos 2? Muy bien, jóvenes. Para esto, a ver, recordemos lo siguiente, ¿no? Recordar, a ver, si yo tengo un medio elevado al exponente menos 5, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir la base, 2 sobre 1, para que el exponente ahora sea positivo. Y 2 a la quinta, jóvenes, porque esta división de 2 entre 1 queda 2. 2 a la quinta. Muy bien, eso es 32. Ahora veamos qué sucede en el denominador. En el denominador tenemos un cuarto elevado a la menos 2. Primero el exponente tiene que ser positivo, entonces nos va a quedar 4 sobre 1 elevado al cuadrado. Eso es 4 al cuadrado y la respuesta es 16. Ahora vamos a resolver el problema. En vez de escribir este numerador, vamos a escribir su equivalente, que es 32. Y en vez de escribir todo este denominador, su equivalente, que es 16. Y 32 entre 16, jóvenes, la respuesta es 2. La clave correcta es la letra B. Pregunta número 6. La hidra de Lena, en la mitología griega, era una serpiente acuática de múltiples y atarradoras cabezas. Si una cabeza era cortada, le nacían dos cabezas en su lugar. Si un héroe intentara vencerla, cortándole todas sus cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría el monstruo luego del quinto día? Muy bien, como podemos apreciar en este cuadro, el número de días transcurridos. El día 0, o sea, es el inicio de todo. Cuando la serpiente está vagando por ahí, pues tiene una cabeza. Viene el héroe y le corta esa cabeza el primer día. Entonces, ¿qué pasa? Le nacen dos. Luego, en el segundo día, ¿qué pasa con el héroe? En el segundo día, el héroe le corta esas dos cabezas que tenía el día anterior, pero le nacen cuatro, ¿no? Dos por cada una. Y así sucesivamente, el tercer, el cuarto, hasta llegar al quinto día. Date cuenta que esto, pues, se está multiplicando por dos, por dos, por dos, por dos, y por dos, ¿no? El quinto día, el héroe le tiene que cortar treinta y dos cabezas. La respuesta correcta es la letra D. Muy bien, muchachos, llegamos al final de la semana tres, día tres y día cuatro del curso de matemática. No olvides de inscribirte en el formulario que está aquí abajito, en los comentarios de este video, porque ya nos quedan muy pocas vacantes. Aprovecha esta primera clase que es 100% online y es gratuita. Ya luego estaremos conversando de precios y horarios. Nos vemos, hasta la próxima.